Estoy buscando trabajo, de lo que sea, de lo que sea, menos de, dependiente de Zara, de camarero, de todo lo que sea levantar cosas, ni comercial, ni atención al cliente, ni ventanillas, ni llevar traje. Un trabajo donde haya buen rollo y la gente nueva sea un bienvenida, porque yo soy de cole privado y toda mi vida han creado una burbuja artificial especialmente diseñada para mí, a la que hacían ya más realidad y no sería a lo mejor tener yo que adaptarme a los demás, porque como que no es a lo que estoy acostumbrado. Soy de la generación más preparada hasta el momento, y todo el mundo dice tenéis mucho talento, así que entenderás que yo no quiera trabajar de algo así aburrido porque yo soy especial. Quiero ser guionista de radio, televisión, 13TV de ciencia ficción, de algo dramático. No, porque yo me he criado en una familia de clase media a los años del boom inmobiliario, a mí nunca me ha pasado nada dramático. No sabría qué escribir sobre ello. A lo mejor en comedia eso sería genial, humor satírico de actualidad, haciéndole al político preguntas contundentes, lo que hacen en la 1 cuando va el presidente. Un trabajo que me dé para pagarme el alquiler, y ese caprichito tonto que tengo de comer. Un trabajo que mi madre en una cena diga, oye, al final mi hijo es mejor que el tuyo, ¿me pasas la bebida? Que yo pueda decir frases que le den rabia a la gente, frases de cuando aún no has trabajado suficiente. La culpa no es de los lunes, porque cuando encuentras el trabajo que te gusta, es como si no tuvieras que trabajar. Aunque si lo compartes me haces un favor brutal, en serio. La culpa no es de los lunes, porque cuando encuentras el trabajo que te gusta, la culpa no es de los lunes, porque cuando encuentras el trabajo que te gusta, Gracias.